bueno señora buenas tardes hoy día debemos terminar ya nuestro cojín pero estamos haciendo suave ya para que no se me han llamado varias señoras que todavía les falta un poco por eso que estoy retrasando un poquito pero ya hoy día y mañana si o si se acaba ya este proyecto para presentarles el nuevo proyecto listo miren que es lo que teníamos que hacer cortar les dije que para el cojín teníamos que cortar 44 por 44 no un cuadrado y en la parte de atrás teníamos que aumentarlo a 8 centímetros para doblar para el doblado de esto para que sea el cruzado y aquí también tenemos que doblar de igual manera acá entonces y cruzar ya entonces para eso para eso le íbamos a dar 8 centímetros más ya listo entonces qué vamos a hacer ahora ya tengo acá los 44 por 44 de un lado del lado delante donde va a ir las aplicaciones ya entonces qué vamos a hacer ahora antes de coser la otra parte primero tenemos que alistar esta parte la parte delantera entonces aquí está el rapeado miren de esta parte esta parte le van a poner una distancia más o menos pero vamos a medir para que ustedes vean cuánto he puesto ya aquí le he puesto 7 y medio 7 y medio centímetros ya listo todo hacia arriba y luego lo ponen lo hilvanado para que para que no se me mueva ustedes también hay muchas que saben costura lo pueden poner alfileres pero para las que no saben no lo hilvanado lo hilvanado y ahora qué voy a poner puedo ponerle aquí una aplicación como aquí le he puesto aquí le he puesto esta aplicación entonces ahora vamos a yo le voy a poner este pasacinta ya aquí encima le voy a colocar el pasacinta encima y luego al otro lado de igual manera ya listo y cosemos cosemos nada más y ya con eso va a quedar sujetado nuestro 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 capitone listo luego qué vamos a hacer luego recién ya vamos no eso después luego una vez que armamos esta parte todo cosido recién armamos la parte de atrás esta parte de atrás vamos a mí yo he cortado pero con este no me alcanza la tela para un lado entonces te voy a piezar voy a piezar la tela entonces bueno es para el otro lado este va a ir aquí de esta forma es toda la tela que tengo no tengo más tela no tengo tela entonces esta parte va a ir a este lado lo voy a piezar como les digo es todo lo que tengo lo voy a cortar y aquí voy a dar el cruce voy a dar el cruce de esta forma pero aquí todavía lo voy a doblar y aquí va a ir el cruce y así va a quedar listo pero todo por el lado revés bueno o sea el doblado de esto debe ir a casi así debe quedar cruzados cruzados de esta forma y listo y con eso ya estamos acabando si ustedes deseen también le pueden pueden hacer exacto y le ponen un cierre lo que ustedes deseen como ustedes quieran como lo ven mejor ya yo les doy una idea como siempre les digo pero ya ustedes pueden ponerle cierre o solamente pueden hacerlo así con el cruce o le pueden colocar en cierre o pueden ponerle también un pega pega aquí ya ustedes ven como les gusta listo listo entonces ahí vamos a hacer señoras todos terminan aquí y mañana aplicamos la muñequita la aplicación de la muñequita con todas sus aplicaciones sus adornos no para y luego con eso terminamos y empezamos un nuevo proyecto listo este proyecto muchos vamos demorar entonces ya el siguiente hay que hacerlo más rápido listo gracias ahí nos quedamos terminen por favor de esta parte esto ya debe estar listo y mañana sólo vamos a aplicar la muñequita nada más y empezamos otro proyecto listo nos veo mañana gracias